Fuertes abrazos tecnocionistas, bienvenidos nuevamente a su canal Tecnocion Economic y Más, donde hoy será día de unboxing. Pero antes de eso, permítanme lo siguiente y enseguida se los explico. Gracias por ver el video. El día de hoy, tecnocionistas, tendremos el unboxing de nada más y nada menos que el nuevo CallMe i31. Para muchos, el CallMe i30 fue realmente un smartwatch que les encantó. Bueno, acá tenemos la nueva versión i31 y veremos qué nos ofrece. Pero rápidamente les explico lo que sucedió. Bueno, quise mostrarles eso porque en un video, tecnocionistas, hubo algo que se malinterpretó. Cuando yo estaba hablando acerca de Loud Ultra Max, diciendo que tiene una increíble bocina. Y que mientras estemos haciendo algo en el hogar, podemos utilizarlos. Pero por ahí yo mencioné, ¿no? Si eres dama, qué sé yo, y estás haciendo los quehaceres del hogar, esta bocina está súper bien. Algo por el estilo, ¿no? Y al parecer eso se malinterpretó y dicen que sonó machista. Ahora, les mostré todo esto para que vean que yo mismo hago esas cosas. Y bueno, se me vino a la mente así rapidito porque yo pongo música, digamos, cuando hago ese tipo de cosas. No es que insinúe que solo las mujeres pueden hacerlo. Muy bien, yo les enseñé y esa es mi rutina de todas las mañanas. No tengo una mentalidad como esa y como les menciono, acá cero machismo. Muy bien, habiendo aclarado eso, vamos rápidamente. Observen el Colmi i31 de este lado. Podemos ver una pantalla de 1.43 pulgadas AMOLED. Nos dice por acá, 466 x 466 píxeles. Tiene uno de los procesadores más recientes en el mercado. Por cierto, les cuento por ahí, un amigo me contaba que ya Realtek está trabajando en un chip para hacer competencia a lo que viene siendo el SF de los HK. Solo habrá que esperar cuánto tardan en fabricarlo y hacer el lanzamiento. Tenemos una batería de 250 mAh IP67 y enlaza sistemas operativos iOS 9.0 en adelante y Android 5.0 hacia arriba. Muy bien, como se los decía, viene totalmente sellado. Decidí encargarlo en color azul, tal como pueden ver ustedes acá en la muestra. Y ahora prosigamos a sacarlo de su envoltorio. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos a quitarle rápidamente lo que viene siendo este protector. Vamos a dejarlo a un ladito. Les digo así, Colmi en este sentido no tiene nada fancy, nada fabuloso, digamos sorprendente en su empacado. Pero la mayor parte de lo que viene siendo tu inversión va directamente al smartwatch. Uy, tengo accionistas que estoy mirando, observen. Incluye lo que viene siendo un protector, Mika, no sé cómo tú le llames, un film, ¿no? Para lo que viene siendo la pantalla. Si levantamos en la parte de abajo viene lo que es el manual. Hay en múltiples colores, no será problema. Y déjame contarte que también viene totalmente en español. Y por acá tenemos lo que es su cargador. Observen, tipo USB A a lo que viene siendo pines magnéticos. Ahora vamos al smartwatch. Uy, observen ese azul. Desde que lo vi llamó mucho mi atención. Vamos a proseguir a sacarlo. Viene bastante sujeto allí. Ok, perfecto. Y acá lo tenemos. ¿Qué sucede aquí, tecnocionistas? No pesa absolutamente nada. Muy bien, nos dice que por favor lo carguemos antes de utilizar. Como que le pusieron el protector al revés, ¿no? Muy bien, vamos a quitárselo. Uy, allí lo tenemos. Wow, tecnocionistas, la verdad es que es súper liviano. Casi ni siento que lo tengo acá en la mano. De este lado contamos con un solo botón. Observen, es un color brillante. Justo acá tendríamos lo que vendría siendo el micrófono. Como les mencionaba en la parte de atrás. Lo que vienen siendo sus sensores. Su interfaz de carga. Y de este otro lado creo que podemos apreciar su bocina. Si proseguimos rápidamente a tomarle sus medidas. Contaríamos con 44.5. Y de grosor tendríamos 11.6. Vamos a remover sus correas para pesar. ¿Qué les parece? Muy bien, veamos. 21 gramos. Como les digo, es súper liviano, la verdad. Y con sus correas 35.8. Muy bien, tal como lo pueden ver. Saben, sus correas son de silicón. Son bastante suaves. Irán súper cómodas. Acá tenemos también lo que viene siendo la marca. Y me encanta que incluso en lo que viene siendo acá, ¿no? Le han puesto ese color azul brillante. Le han puesto ese color brillante justo como en el smartwatch. Muy bien, si proseguimos a encenderlo. Presionamos el botón de alado. Sostenemos. Y muy bien, ahí ha vibrado. Nos dice, call me. Y ahora tendremos que elegir el idioma. Vamos rápidamente a lo que viene siendo español. Desde acá podemos escanear para bajar la aplicación. Pero vamos a saltarnos este paso. Si tú no deseas de buenas a primeras enlazarlo a tu teléfono. Desde acá puedes ajustar la hora y la fecha. Tenemos desde acá directamente para escoger el formato de 12 horas. Ahí como tú viste ha cambiado. Y es así como luciría. Wow, la verdad que su pantalla se ve lindísima. Muy bien, en este punto si tocamos sobre su pantalla. Entraríamos a la interfaz de cambio de esfera. Contaríamos con seis diferentes a escoger. Veamos esta de por acá. Se ve súper genial. Vamos con otra. ¿Qué les parece? Uy, esta. ¿Para qué? Combine con su color azul. Díganme qué opinan. Contaríamos con seis. Bloqueo de esfera no tenemos. Pero no es necesario. Aquí no hay corona. Las esferas no se cambiarán involuntariamente. Muy bien, si vamos de arriba hacia abajo. Contaríamos con sus atajos. Wow, la verdad responde muy bien. Observen ustedes. Desde acá podemos elegir el estilo de menú. Tiene cuatro diferentes a escoger. Enlaza a FitCloud Pro. Si proseguimos a encender su linterna. Observen, es así como realmente lucirían sus marcos. Muy bien, si vamos de izquierda a derecha. Tendríamos lo que viene siendo las aplicaciones. Hacia el otro lado, los Wingets. Contamos con varios a escoger. Y hasta el final tendríamos lo que viene siendo para poder reorganizarlos. Tú ves la flecha si quieres esta función arriba. Pues muy bien, puedes reorganizarlos, eliminar o agregar los que no estén. Por cierto, me encanta que contamos con este maravilloso player. El cual nos permitirá usar audífonos Bluetooth. Controlar la música que estemos reproduciendo en nuestro teléfono. Sin problema alguno de que se pase a la bocina del smartwatch. Con el botón único que tenemos, pues volvemos a lo que viene siendo Home. De abajo hacia arriba estarían las notificaciones. Si presionamos apaga la pantalla. Presionamos sostenemos. Nos da la opción de apagar, reiniciar o cancelar la función. Muy bien, entonces si vamos a lo que viene siendo el menú de aplicaciones. Presionamos dos veces. Ustedes pueden ver. Contamos con diferentes estilos de menú. Saben, me gusta mucho la forma en que nos presenten en esta ocasión las aplicaciones. Seguimos presionando y bueno, ahí ustedes pueden ver los diferentes que nos ofrece. Acá está en modo de lista. Contamos con las siguientes aplicaciones. Se las paso así rapidito. Ustedes pueden pausar si desean para asegurarse que tienen la que ustedes necesitan. Muy bien, acá contamos con juegos. Tenemos dos a escoger. La aplicación permite descargar más. Tenemos calendario. Veamos cómo luce. Por supuesto, para muchos esta función es de suma importancia. Y sí, como pueden ver, contamos con ella. Disparador de cámara. Y hasta acá al final, ajustes. En estilo de menú, bueno, ya vimos, contamos con cuatro diferentes. En pantalla podríamos ajustar lo que viene siendo su brillo. Parece que tiene buen brillo, la verdad. Tendríamos también para escoger la duración de la pantalla. Podemos ir desde 5 hasta 30 segundos. También contamos con cuántos segundos quieres que la pantalla esté activada. Cuando tú levantas tu mano para poder ver la hora. Y tenemos también lo que viene siendo punteros. Así es. Este sería su Always On Display. Pero como decimos, en punteros. Veamos cómo lucen. Apagamos su pantalla. Y allí está, Tecnoaccionistas. Tendríamos la hora en forma digital. Ahora veamos el otro. ¿Listos? ¡Tarán! Es así como luciría. Díganme ustedes qué opinan. Muy bien, si continuamos hacia abajo, contaríamos con el ahorro de energía, vibración y anillo. Veamos. En esto tenemos lo que viene siendo si tú quieres que las notificaciones lleguen en modo silencioso. Desea solo vibración o vibración. Y que la pantalla se ilumine en cada notificación. Exactamente. Como a mí me gusta. Así que lo dejaré justo allí. Intensidad de la vibración. Podemos escoger. Tenemos entre suave. ¡Uy! Y fuerte. ¡Wow! Tiene muy buena vibración. Tenemos para cambiar el idioma. Escanear código QR. Ajuste de la hora manual. Contraseña. Veamos. Es así como luciría su pantalla. Y también tenemos lo que viene siendo el sistema para información del smartwatch a pagar o reiniciar de fábrica. Muy bien, ahí está conectado. Una de las cosas que me encanta sobre esta aplicación es que en Android, yo uso Android, te permite elegir entre todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu teléfono, cuáles deseas y cuáles no, que las notificaciones lleguen a tu smartwatch. En iOS, por supuesto, llegará la mayoría también. Muy bien. Muy bien, perfecto. En caso de una notificación. ¡Wow! Tiene una excelente vibración. Te aparecerá un banner. Toca sobre él y te abrirá lo que viene siendo el mensaje. Por supuesto, podrás leer todo lo que pueda mostrarse justo acá en su pantalla. En caso de una llamada. Ok, tiene su propio ringtone. Tú puedes escucharlo y te dará el nombre de tu contacto. Podrás rechazar o responder. Es así como luciría su interfaz. Desde acá podrás controlar el volumen. También silenciar, cambiar hacia el teléfono, de regreso al smartwatch y colgar o terminar la llamada. Muy bien, es así como luciría en nuestra muñeca. Se los confieso. Es un smartwatch que ni siquiera se siente que lo llevas por ahí puesto súper cómodo y liviano. Por ahí alguien me preguntaba, ¿no? Brother, un smartwatch estilo redondo como para mi novia, ¿no? Que se vea genial. Bueno, déjame decirte. Este, la verdad, creo que es una súper tecnoxión. Y muy bien, tecnoxionistas. Sin nada más que agregar, cuídenseme mucho y los veo en otro tecnocapítulo.